Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Academy y bienvenidos y bienvenidas a el segundo capítulo de Rainbow Six Academy en fin, en este capítulo vais a ver bastantes cositas muy muy chulas porque tenemos a otro joven padawan pero antes de decir que si llegamos a un reto de 4000 likes en este vídeo en menos de 24 horas, que yo sé que podemos conseguirlo traeremos un tercer capítulo y como dije en el anterior vídeo, que por cierto fue un total éxito dejadme, si queréis participar y yo ser vuestro profesor y vosotros mi alumno dejadme aquí en los comentarios tanto vuestro nivel, nombre, plataforma y vuestro rango actualmente o el rango que suele ser mejor dicho vale, da igual de que plataforma seáis, vale, ya me encargaré yo de estar en todas ellas tanto en Xbox, PS4 y PC y en fin, lo he dicho, apoyad muchísimo esta serie porque veo que os encanta y bueno, a mi me encanta enseñaros y oye, como siempre digo, R6 Academy, hashtag, vale, Caramelo Profesor hashtag, Team Caramelo y en fin, ahora sí que sí, pasamos a este segundo capítulo en este caso tenemos a Mario, que en este caso es nivel 115 es plata 5 actualmente bueno, hemos estado jugando un par de partidas, actualmente está en plata 3 ha aprendido muchísimo según me ha comentado luego, vale, me lo ha agradecido dice Caramelo, he aprendido muchísimo contigo, me lo he pasado súper bien y en fin, si vosotros queréis también aprender un poquito conmigo, pues ya sabéis el tag, el rango, vuestro nivel, plataforma etc, etc, lo he dicho nivel 115, estaba en plata 5, hemos subido hasta plata 3 ha aprendido muchos consejos y sobre todo lo que más me ha encantado de Mario es aparte de que me lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y además es un fiel seguidor que siempre me comenta por los directos, por Youtube, está siempre en Discord por ahí también hablando y comunicándose con la gente es que le encanta aprender, vale y eso creo que es lo más importante de todo porque, hostias, creo que de momento sí es el más joven de esta R6 Academy pero de momento es el que más ha querido aprender, vale, solamente llevamos dos capítulos pero os lo digo, me ha encantado estar como profesor de este caso de Mario y nada, lo he dicho hashtag, tin caramelo, hashtag caramelo profesor un placer, espero que os encante este R6 Academy capítulo número 2 un placer, reto de 4.000 likes para más capítulos y hasta ahora vale, aguantamos ¿por qué hago esto? porque sé que el tío va a rotar desde azules, vale ahora el tío va a venir corriendo mira, se va a poner a piquear la zona del garaje ni sabe que estoy aquí, la verdad porque así no, el tío no sabe ni que estoy aquí vale no, no es troleada es saber mantener la calma y saber qué va a pasar, vale es ponerse en la mente del enemigo, vale ya te he dicho que este juego es muy psicológico, vale en el momento que yo sé que un tío me ha salido por en este caso, por la zona de biblioteca lectura, como quieras llamarlo sé que este tío me va a venir una de dos o por principal o por azul como tiene poco tiempo y la bomba está plantada sé que va a venir por azul sí o sí entonces, ¿qué hago? me meto para adentro me pongo una posición en la que sé que este tío no va a mirar, vale y sé lo que va a hacer justo como acabo de decir este juego es un juego psicológico vale, es un juego que está constantemente cambiando si yo veo que estamos uno para uno y el justo el que queda me cabe de salir por el fondo izquierda sé que este tío va a tener que volver a entrar por tanto, sabe que yo estoy fuera ¿por qué no? ya que yo tengo la posición tengo toda la ventaja y tengo en este caso toda la info ¿por qué no meterme hacia adentro? como acabáis de ver vale, a esto me refiero como consejo de aquí R6 es un juego psicológico tienes que meterte en la mente del enemigo pensar en qué está pensando él en ese momento en el momento que yo he visto que este, en este caso este personaje Bandit me ha salido a mí por fuera me ha metido para adentro digo, me va a venir por azules ¿por qué? si viene por principal no va a tener tiempo tiene que venir por azules sí o sí y lo primero que va a hacer nada más venir por azules es hacer prefire hacia garaje salir hacia garaje a ver si me encuentro en uno de los laterales y es que no va a poner a mirarse a otro lado ¿por qué? porque su última info era que yo estaba fuera en las antiguas temporadas no juego mucho sí pues no sé cómo betas en plan a quién beto o a quién no vale el tema de los betos tienes que tener muy en cuenta digamos el mapa que sea y como estés en este caso por ejemplo aquí estamos atacando vale como estamos atacando lo que a nosotros nos interesa es quitarle defensores que nos vayan a perjudicar por ejemplo ellos van a elegir si o si la zona de abajo podemos quitarle si no un caiz un bandit pero en principio el tema de los betos depende de en qué bando estés si atacando defendiendo y dependiendo del mapa como acabáis de escuchar una pregunta muy buena que me hizo Mario justo antes de empezar la primera partida fue llevo mucho sin jugar y actualmente no sé cuál es el meta del juego ¿qué se beta o cómo sé qué personaje es mejor betar? pues como les dije depende de en qué bando empieces ya que si empiezas atacando vetarás un personaje y si empiezas defendiendo vetarás otro personaje totalmente distinto ¿por qué? porque actualmente tenemos tres rondas seguidas ya sea de ataque o de defensa en este caso un simple ejemplo Blackbeard me parece un pedazo de personaje ¿qué pasa? que dependiendo del mapa en el que estemos es más peligroso o menos por tanto puede ser vetado en este caso por ejemplo el mapa de Café Dr. Jesky me parece un pedazo de personaje Blackbeard ¿vale? porque te campea las ventanas igual que en Racacero etc ¿sería buen veto vetarlo en este mapa? obviamente sí ahora en otro mapa no tiene por qué ser el mejor ¿por qué? porque a lo mejor no hay tantas ventanas o rappel por los que él pueda estar y rappelear y así cubrir posiciones es decir ¿el veto de qué depende? del bando en el que empieces y del mapa que sea vale te voy a preguntar una cosa dime a ver si yo por ejemplo empiezo con el dron como todos empezamos con el dron si ¿con Twitch me renta ir a por ir a encontrar la bomba? no te recomiendo siendo Twitch que el dron lo quede fuera ¿vale? que los que tengan que buscar la bomba sean los demás Mario no deja de sorprenderme hace unas preguntas muy buenas realmente ¿vale? que lo he dicho no juega mucho es nivel 115 es plata 5 pero es que el tío se interesa por jugar en este caso pregunta si el dron de Twitch es bueno meterlo al punto para encontrar la bomba no el dron de Twitch está diseñado por y para romper objetos como sea los ADS de Jager puede ser los K-I algún bandit que esté por ahí suelto es decir la batería de bandit algún muto es decir tenemos que tenerlo a salvo ¿vale? es más a todos los que sean o usen alguna vez en este caso el dron de Twitch en la primera fase de preparación ¿vale? lo que tenéis que hacer es quedarlo fuera ¿vale? y desencargar a vuestros compañeros de encontrar el punto de los personajes y todo eso vosotros vuestra única en este caso intención con el dron de Twitch es romper aparatos esos son aparatos que os impidan algo ya sea un muto una batería de bandit alguna cámara a lo mejor de Valkiria escondida algún maestro le pegas dos y se rompe etc ¿vale? vale vamos a entrar si queréis por azules vale pues voy a intentar vale entro por aquí aguanta aguanta intento romper vale no lo preocupéis le hemos hecho bien o sea aunque por ejemplo tú y yo somos en este caso support ¿vale? sí que siento que tú podrías ser más entry fragger ¿vale? que tú vas entrando más a saco o podrías entrar más a saco pero bueno normalmente intenta tronear ¿vale? antes de tomar una posición o por el proceso que has hecho ahora imagínate que hay un tío en la escalera ¿vale? cubriendo este ese sitio porque además es lo típico que se suele hacer vale pues ahora me pillo a az que sería como sí voy a intentar dar información a ver ¿para qué sirven los de velocidad 3 por ejemplo como az como az por ejemplo para entrar al punto como un imbécil sin pensar siquiera se suele utilizar para la gente que es muy rápida mentalmente que es muy rápida disparando que es buena etc etc o para la gente que le guste literalmente entrar al punto matar morir y ya está vale en este caso acabáis de ver un simple ejemplo ahora veremos otro en este caso como él se entra literalmente sin dronear mata uno lo mata y es en plan ¿qué ha pasado aquí? vale un consejito aquí siempre que vayáis a entrar a alguna zona intentad dronear ¿vale? en este caso a mí me da igual que haya dos personas ¿vale? aquí lo estaba intentando yo digamos vamos a enseñar quiero que aprenda bastante ¿vale? pero esto ya es una manía que él tiene lo vais a ver en el siguiente ejemplo donde tiene un Thatcher y en fin en este caso antes de empezar con el siguiente ejemplo os diré que voy a hacer dentro de muy poquito una guía para que todo el mundo sepa para qué vale cada personaje ¿vale? que son los entry fragger los personajes ancla los romer los support los flex es decir vamos a hacer un pequeño resumen de todo como he dicho un like se agradece a ver si llegamos a ese reto de 4000 likes y así poder traer más guías más cositas como esta más vídeos interesantes porque oye ni tan mal vale así que pasamos al siguiente ejemplo estás acostumbrado a dronear por lo que veo ¿no? vale me he cargado a uno ¿dónde hay info ese? Jagger está a tu derecha vale ese F tienes que decirlo mucho más rápido ¿vale? o sea eso de que te cargas a uno da igual tienes que decir también dónde está el tío vale bueno por ejemplo yo podría haber muerto o me lo podría haber cargado vale esto te han cuidado porque esto el que me cargaba es una frost y había puesto un frost pero yo no he entrado con la ventana ¿Jagger conmigo? nice vale perfecto y por cierto eras eras Thatcher plan sí no puedes hacer eso bueno no puedes sino que si tenemos una Ivana y hay un anti bueno anti inhibiciones para decirlo que tiene caso eres tú intenta no pushear o perder la utilidad para el equipo por eso te he dicho que por ejemplo Ash es perfecta para pushear ¿por qué? porque si muere Ash no pasa nada vale ahora si muere un Thatcher sí que es importante como le digo aquí vale en este caso empezaré por el último vale empieza a rushear con un Thatcher vale o sea ni dronea ni nada literalmente abre una ventana tira para adentro se carga uno lo mata a otro es en plan está bien sí está mal ¿por qué? porque eres un Thatcher vale acabas de perder toda tu utilidad la utilidad de un Thatcher no puede ser perdida como podría haber sido con Ash vale por eso he dicho al final de este ejemplo que si quieres rushear es que se caja un personaje que no dependa de ti digamos esa ronda vale porque un Thatcher es muy importante para tema quitar baterías ya sea mutes baterías como he dicho caíz que estén en una pared vale porque si no no podrían romperse de otra manera y en este caso bueno lo que ha pasado es que ha rusheado como siempre y como habéis visto anteriormente Mario es una persona que no dronea vale pero bueno después de estar toda esta mañana hemos hecho unas 6-7 partidas solamente hemos perdido una y ha perdido bastante tengo que decir que ha perdido muchísimo en este caso Mario eso la verdad es que me encanta ya sabe que cada vez que vaya a entrar a algún punto sea lo que sea tiene que dronear sí o sí porque eso es muy importante si es un personaje como Thatcher no tiene que exponerse y menos empezar a rushear con él y otra cosa que en este caso es lo que yo le he echado digamos como la bronca para así decirlo es Mario cuando digas una info di la info precisa exacta vale no digas información que no valga para nada me refiero he matado a tal lo he quedado no sé qué digo no pasó en otra ronda que más de lo mismo primero me dijo cuántos tiros le había pegado a no sé quién en la vida que le había quitado exactamente pero en plan no necesito que me digas exactamente dónde está el tío vale que muero está a mi derecha o en conector esto en este caso consejos dronead siempre y utilizad los personajes con cabeza no vayáis a rushear con un termite con un Thatcher porque en este caso vuestra muerte podrá repercutir en vuestro equipo así que si queréis rushear que sea con personajes que no valgan tanto para asciarlos como por ejemplo una Ash una Zofía una Sledge que sí en este caso Fiel Sledge son personajes que valen para muchas cosas pero no son tan importantes como un termite Ivana Thatcher etc mira ese no rompes ese escudo vale no rompes ese escudo que ese nos va a servir a nosotros tiene que haber más gente vale ese si quieres olvídalo ay está puesto muy allá al descubierto no rompes Es que por ejemplo Aquí lo que tenemos que hacer Si te das cuenta Esto no he hecho nada espectacular Simplemente que he hecho Aguantar posiciones Y esperar que vengan los tíos ¿Qué pasa en tu caso? Has visto a uno Y te has ido a por él Olvidando lo demás Ya porque Aparte Lo tenía yo a la izquierda Y pensé que no estaba muerto Pero alguien se lo ha cargado He entrado Le he disparado una sopía Y nos ha aturdido a todos Y ahí ya escondo Si es que habías entrado dos a la vez Pero ha pasado por eso Porque has visto una baja Muy fácil y has ido por ella Y además te he dicho al principio Además tú eres el primero Que me has dicho Hay un tío en jacuzzi Digo vale Digo no rompas el escudo Porque ese escudo Nos va a servir a nosotros De cobertura ¿Qué ha pasado? Que te has olvidado de él Y quieres ir a por la baja Esto aquí no se trata De matar o no matar Esto se trata de De jugar en equipo El error más típico Que suele sucederle a todo el mundo Incluida a mí muchas veces Es ver una baja tan fácil Ablanzarse sobre ella Y olvidarse de todo lo demás En este caso Mario es el primero Que me dice Que en jacuzzi O baños Como él dice Hay una persona Una frost Pero sin embargo Decide pushear Tirando stuns Es decir Se stunea ella misma Cuando Mejor dicho Se stunea al mismo Mario Cuando va a por ese personaje Que estaba justo Detrás de la ventana Justo da la casualidad De que también va Iku a por ella Total Que coge la frost Por su espalda Mata a Iku Mata a Sofía Es decir Mata a los dos Sin apenas esfuerzo El segundo consejo En este caso Tras quedarme yo solo Y clutchear la ronda Es Cuando estés solo Tranquilízate Tú ten en cuenta Que la ronda Ya está perdida ¿Vale? Estás 1 vs 3 Tus compañeros han muerto Porque ellos lo sabrán ¿Vale? Estás solo Lo mejor que puede pasar Es que ganes Lo peor que es Nada Si ya está La ronda está perdida De por sí ¿Vale? Así que No te preocupes Por nada Realmente ¿Vale? Tranquilízate No te pongas nervioso La ronda ya está perdida Así que Ni te preocupes por eso Tranquilízate Mantén la calma En este caso ¿Qué hice yo? Simplemente esperar A que los demás Piquearan Porque son así Los enemigos son así ¿Vale? La gente cuando ve Que solo está una persona Van a por ellos Quieren llevarse esa baja Lo ven muy fácil O sea Es 3 para 1 O sea ¿Qué puede salir mal? Esto Vale Era 1 A Me ha matado en azul Y creo que está En escaleras De milotes Te ha matado en azul Abajo ¿Verdad? Eh... Si Bueno ¿Quién era? ¿Qué personaje? Era 1 A Vale A tu mente está afuera Está afuera Tenía unos E36 ¿Verdad? ¿El qué? Tenía unos E36 ¿Verdad? Eh... Creo que sí Vale En este juego Es muy muy importante El sonido Vale Por eso tienes que escuchar Tienes que ponerte Para empezar el volumen bien ¿Vale? Porque hay mucha gente Que literalmente Se piensa que Poniendo el volumen a tope Va a escuchar mejor Y así lo que hace Es saturar el sonido ¿Vale? Porque escuchas todo muchísimo Yo recomendaría El tema del sonido Ponerlo justo Para que tú escuches las cosas También es cierto Que yo por ejemplo Escucho muy bien Entonces Yo tengo el sonido Casi siempre muy bajito Así que lo que hago Es agudizar más El oído ¿Sabes? Porque si tú te acostumbras A escuchar todo alto Por así decirlo En plan Si tú te pones todas las voces El sonido Todo en alto Lo que va a pasar Es que no vayas a escuchar nada Realmente Porque está todo saturado ¿Cómo diferencias El sonido en las armas? Experiencia No sé He escuchado tantas veces Disparar cada arma En el juego Que ya es costumbre De verdad Además es como Dentro de poco Voy a hacer un juego De ese estilo ¿Vale? En plan Voy a hacer un vídeo Para el canal En el que tengas que Bueno Que la gente tenga que averiguar Que sonido De que arma es A ver Que lo hizo Raze En un vídeo suyo Y creo que me molaría bastante Porque eso es una formación Que parece una tontería Pero en verdad Es algo bastante importante Porque tú por ejemplo Puedes averiguar Qué personaje Tienen ellos Simplemente por Por haber disparado un tiro El primer tiro a la cámara Mario era vigil Lo matas Y en este caso Cuando voy a su Digamos a su rescate ¿Vale? Después decirme toda la info Como he dicho al principio No da info exacta Y la info que da Es muy 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 lente En ese sentido ¿Vale? O sea Tienes en cuenta Yo estaba metido en un punto Y cuando él me empezó A decir la info Yo ya estaba subiendo Digo a ver si me dice toda la info ¿Vale? Y cuando llegué Ya habéis visto ¿Vale? Al final Mario no murió en azul Y etc Eso es lo de menos ¿Vale? El caso es Como recomendación Aprenderos todos los sonidos De las armas Porque en este caso Puede servir de mucha ayuda A Mario lo mató una As Mario dijo que posiblemente As podría estar En azul metido Puseando En el momento que le dije Mario ¿Qué arma tenía As? ¿Con qué te ha matado? Le dije Tenía una G36 ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando Algo parecido a una G36 En la calle Y al momento que me lo confirma Digo Vale Entonces As está en la calle Por eso entonces Ahí rusé un poco a Azules ¿Vale? Porque digo Vale Si le ha matado As Y As tenía una G36 Entonces As está afuera Porque estoy escuchando Muy muy lejos El tema del sonido Más de lo mismo Tenéis que poneros el sonido Que escuchéis ¿Ven? Nada de poneros el volumen a tope ¿Para qué? Es que mucha gente No sé por qué Pero me dice Caramelo ¿Cómo escuchas tanto? Yo es que tengo el sonido a tope Y no escucho nada Literalmente por eso ¿Vale? Tenéis tan altos El volumen Que saturéis todo el sonido ¿Vale? Los graves los escucháis Súper graves Agudos Súper agudos Es decir Escucháis todo demasiado mal ¿Vale? Tenéis que escuchar O poner el sonido De la manera correcta ¿Vale? Lo justo para que Si pasa algo Lo escuchéis ¿Vale? No que haya una explosión Y literalmente no escuchéis nada más ¿Vale? No, no Tienéis que poner el sonido justo En este caso Como ya os he dicho Tengo un buen oído En este caso Por suerte la verdad Y oye Para seguir teniendo buen oído En vez de coger y subirme Más el volumen Lo que hago es bajarlo Y así mi oído Se va agudizando ¿Vale? Se va poniendo mucho mejor Va mejorando Así que como consejo Regular vuestro sonido No lo pongáis a tope Os vais a quedar sordos Vale Uno en un pasillo ¿Vale? Billy en el pasillo Va para zona baños Bueno Por si acaso Cuando mates a alguien Diggy Tal muerto ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo puedo pensar Que has matado a Billy Pero realmente has matado a otro ¿Vale? Eh... Vale Pues... Sí, sí En este caso Pero dicho En plan como recomendación Simplemente Odi Muerto ¿Vale? Si yo te digo Billy el entrasito Cuando digas muerto Yo supongo que ha muerto ese ¿Vale? Mira, a ver Arriba uno Muerto Tienes un tío debajo ¿Vale? Abajo, abajo Eh... Vale Estaba deletadísimo Exactamente 25 de vida Eh... Sofía en escalera Vale El tema de estar deletadísimo Está muy bajo Uno escalera Primero di la info Donde está el tío ¿Vale? Igual que antes Cuando lo has matado a uno Y te ha vuelto a matar Un jagger En la zona de fiestas Primero has dicho No he matado a uno Que estaba en no sé dónde En plan a mí ese tío Ya está muerto A mí se me da igual ¿Vale? La info lo más precisa Y exacta posible Y rápida En plan así como consejo Porque puedes salvar A tu equipo En ese caso La vida de tu compañero Y un consejito Si yo estoy cubriendo una cosa Tú no vengas para mí A cubrir otra cosa O sea, otra vez lo mismo ¿Vale? Lo que he dicho al principio ¿Vale? Hace unos minutos Yo ya estaba en el vídeo La info lo más exacta Rápida y precisa posible ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede pasar esto ¿Vale? Me ha dicho Está deleteadísimo Está literalmente A tanto de vida Y por último Me dice Dónde está Es todo al contrario Si me vas a dar una info Primero tiene que ser Exactamente el sitio Donde está O donde te ha matado ¿Vale? Porque en verdad La info ha sido buena Pero ha sido muy Muy corrupta Por así decirlo ¿Vale? Porque primero me ha dicho El tema de cómo estaba de vida Lo que le ha pegado Y luego por último Sí, me ha dicho Que lo ha matado en escalera ¿Vale? Esa era la primera info Que quería escuchar ¿Vale? Ahora ya sabe perfectamente ¿Vale? Porque como he dicho Esto lo hemos hecho Todo en la mañana Y ya sabe todo perfectamente Así que ahora tenemos aquí A un soldado En este caso Va para capitán ya Mario La verdad Pero de momento Va bastante bien Y oye Que me alegro mucho por él La verdad Eso sí Como he dicho Aparte del tema De la info tal y cual El tema de cubrir Sí que es cierto Que fue un pequeño error ¿Vale? Un malentendido Porque él se pensaba Que estaba solamente Él ahí en piano Pero no vio Que estaba yo también Vio que se cargaba En un compañero Por eso quiso ayudar Porque pensaba Que era yo el que había muerto Por eso luego pasó eso Pero bueno A fin de cuentas Todo salió bastante bien En este caso Y oye NT La verdad Mario En este caso Aquí en el pechito Te llevo Compañero Me gusta mucho Porque hostia Se ve que quiere aprender ¿Sabes? Vale Vale Esa info es que me viene a mí Por tiburón No cuero No cuero Consejo de esta situación Me pinguean a una persona No me dan ninguna info Solo un ping ¿Vale? Siempre digo que el tema del pingueo No lo hagáis nunca ¿Vale? Pero en este caso Si nadie habla O nadie tiene micrófono O no le da ganas de hablar Pues bueno Un pingueo de vez en cuando La verdad es que es interesante En este caso Me pinguean O marcan a uno Que está por la zona de toro Yo entonces ¿Qué tengo que hacer? Recabar esa información Y saber O mejor dicho Analizar esa información Vale Si tengo un tío por ahí Y veo que la marca está En movimiento Significa que ese tío Me viene por tiburón ¿Hacia dónde me viene? Hacia mi ventana Por tanto ¿Qué tengo que hacerle? Picarle por aquí Tal Luego justo cuando Me doy la vuelta Veo un pingueo Justo en mi trasera ¿Qué tengo que hacer? Aguantar la posición Esperar a ver si va algo Por ese agujerito Y disparo En resumen Cuando tengáis una información Tenéis que saber analizarla Porque de nada vale Que os pingueen Una posición de un enemigo O un personaje O cinco personajes Y luego no sabes Qué hacer exactamente Con esa información Adiós maestro Adiós joven Padawan En fin mi gente Aquí con el joven Padawan Despediéndose La verdad es que Me encantó jugar con él Sinceramente Tiene que aprender mucho Si que es cierto Hay muchos fallos Muchas cosillas Pero bueno como todo el mundo Cuando empieza Yo también era un matado Cuando empecé Era malísimo Sinceramente Y ojalá hubiera tenido A un caramelo Profesor Para que me enseñara Pero bueno Dejaremos más cositas Para el tercer capítulo Incluyendo a un nuevo aspirante Un nuevo participante Que en este caso Seréis alguno de vosotros Como he dicho Dejadme abajo Tanto vuestro nombre Vuestra plataforma Vuestro rango Y vuestro nivel Así podremos ir viendo A ver cuál es el siguiente aspirante Así nada Lo he dicho Un placer Reto de 4000 likes Para el tercer capítulo De R6 Academy Hashtag caramelo Profesor Hashtag team caramelo Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.